Cortame, una sola vez para ti. Cortar. Ah, cortar. Sí. Vas a volver a la televisión como tú lo deseas. Y muy pronto. Vas a estar en este canal porque te siento conmigo. Al lado mío. Vas a estar en este canal. Algo que quieras saber. Si voy a vivir mucho poco. Muchos años. Te dije más de 70. 72, 75, ¿no es una linda edad? Yo quisiera estar a 90. Yo quisiera estar a 90.